ok, primero nos ponemos en este de en medio aviento para arriba a mi compañero y ahí está el barril que nos lleva al final del juego ya para pasarlo, está padre ¿no? ¿listo? y volvemos a entrar para hacer todos los bonus y aquí está el primer bonus, está sencillo ¿no? école hay que buscar el token, tenemos 10 segunditos, corre, corre 10 segunditos y está en el último, ahí está yeah subimos acá y ahí tenemos la moneda de campeón ya llevamos 3 en todas hay una de esas ¿eh? en todas, en todos los mundos pues en este déjenme ver tenemos 2 bonus ya llevamos 1, nos queda 1 ¿vale? ahí tenemos tenemos la K eso, esto nos da creo que una vida ajá, ahí está la vida venimos para acá acuérdate que puedes apoyarte con tu compañero y aquí tenemos la O vamos para acá hasta aquí nos da una moneda y ahí vamos al checkpoint estos si los tocas se enfurecen y se ponen rojos así que mejor ni tocarlos a menos de que tengas un barril y ya los puedas matar ahí está ¿te fijas? eso eso la canción la música está genial está la G vamos 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 ese es como una estrellita en Mario ahí está el bonus hay que buscar el token venga eso está sencillo nomás hay que seguir los ganchitos y vámonos fácil ahí está ya tenemos todo y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.